Niña, yo sé que no me sientes, me ves pero no me dices nada Háblame del por qué, no sucede esto, por favor Mi corazón está rompiéndose Porque mi amor está muriéndose Si me dijeras por qué, te vas sin un adiós Entiende que si no estás, se me quebra la voz Mi corazón está rompiéndose Porque mi amor está muriéndose Ella no puede resistir Mi niña ya va a partir Y mi vida con la suya de este mundo se va a ir Qué lamentable es estar en esta situación Tengo una gran depresión, también desesperación Porque no puedo hacer nada más que rezarle a Dios Y cual más que le ruego y le imploro, creo que ignora mi voz Me lamento porque siento un terrible sufrimiento No puedo estar contento, es triste cada momento Por eso acá distante lágrimas derramo Y a Dios le reclamo, porque a ella yo la amo No quiero estar así, porque no puedo seguir Mi vida es solo sufrir, porque ella se va a morir Tienes idea de lo que es decir, esa maldita frase Va, dolor no puede existir, porque mi alma se deshace Que me parte el corazón en cien mil pedazos Y me siento por mirarla, todos son fracasos Me conformo con recordar su bello rostro y su aroma Porque no puede escucharme ya que mi niña está en coma Mi corazón está rompiéndose Porque mi amor está muriéndose Si me dijeras por qué, te vas sin un adiós Entiende que si no estás, se me quebra la voz Mi corazón está rompiéndose Porque mi amor está muriéndose Ella no puede resistir, mi niña ya va a partir Y mi vida con la suya de este mundo se va a ir Quisiera decirte lo mucho que yo te quiero Y al mirar tus ojos cerrados me desespero Porque saber que te mantienen viva esos aparatos Mi lágrimas salen y mi esperanza desbarato Recuérdate mi niña cuando corríamos en aquel prado Que tú me gritabas que si de ti estaba enamorado Y nunca te contesté porque quise que tú supieras De que ya demuéstrate con hechos lo que sintiera Te juro mi vida que yo cambiaría mi posición Ya estaré en la cama y tú cantándome esta canción Por supuesto, eres mi todo y lo demuestro Toma mi mano y recemos juntos, un padre nuestro Por favor no te la lleves, no, no Si me la quitas mi corazón A vivir no se atreve Por favor yo te lo ruego y te lo imploro No te la lleves Mi corazón está rompiéndose Porque mi amor está muriéndose Si me dijeras por qué Te vas sin un adiós Entiende que si no estás Se me quebra la voz Mi corazón está rompiéndose Porque mi amor está muriéndose Ella no puede resistir Mi niña ya va a partir Y mi vida con la suya De este mundo se va a ir